Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Kitty Bracho, esto por supuesto es AstroZenda. Y el día de hoy, bueno, yo me quedé picada, no sé si ustedes, con esto de cómo podemos hacer crecer nuestro negocio, cuáles son esos cinco pasos y bueno, yo creo que otro punto importante por lo cual invité el día de hoy nuevamente a Jorge Guadarrama es bueno, ok, ya tengo toda esta estructura, todo este sistema, metodología, tecnología, elemento humano y ahora ¿qué hago para crecer mis ventas? Pero más que las ventas, las utilidades que no es lo mismo. No se vayan porque comenzamos. Pues ya estamos aquí y vamos a darle nuevamente la bienvenida a mi queridísimo Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú, Kitty? No, pues yo me quedé picada, oye. Porque ya, bueno, ok, bueno, toda esta estructura que ya tengo ahora dentro de mi negocio, con una nueva filosofía, con un buen equipo de trabajo, ya me meto yo en los números y bueno, todo esto. A mí me encantaría que nos recordaras un poquito cuáles son estos primeros cinco pasos que son esenciales para comenzar apenas, ¿verdad?, a hacer crecer mi negocio. Correcto. Sí, efectivamente. Bueno, pues yo en el programa anterior les compartía que la definición de lo que es tener un negocio, que sea una empresa comercial rentable, que funcione muy bien sin el dueño. Y precisamente para que se lleve a cabo este objetivo, yo lo ayudo con esta metodología de seis pasos, que está la parte del dominio, dominio de los números, de las metas, del destino, de la entrega y también del tiempo, ¿verdad? También viene la parte del nicho, ¿verdad? Esta parte de cómo no competir por precio, que precisamente ahorita voy a entrar a detalle. Y viene la parte del apalancamiento, cómo hacer más con menos, con tecnología, procesos, sistemas. Y por otro lado, bueno, pues también la parte del equipo de trabajo. Qué importante es tener un equipo confiable, comprometido, para que se den el quinto y el sexto de los pasos, que es la sinergia, ¿verdad?, la unión de los cuatro anteriores y como consecuencia los resultados masivos, ¿verdad? Oye, es que sí, la verdad es muy importante porque al momento que ya llegamos, al momento de hacer las estrategias para obtener mayores utilidades dentro de la empresa, bueno, pues es toda una metodología, es todo un sistema. Claro. Primero, ¿cómo le hago para encontrar ese punto de diferencia? ¿Cómo le hago para no entrar al montón y tener un montón de competidores? Cierto. ¿Cómo le hago para encontrar ese nicho de mercado de los que me pueden ser mis clientes potenciales? Claro. O sea, ¿cómo le hago para encontrar todo esto? Definitivamente. Y bueno, antes de entrar a detalle, Kitty, me gustaría compartir, yo hago una pregunta también en mis entrenamientos y les pregunto a los empresarios, ¿cuál es la actividad más importante que desempeña un dueño de negocio o un empresario? Entonces, me dicen muchas como liderazgo, como la parte de tener bien claro de dónde vas, etcétera, etcétera, que también son muy importantes. Sin embargo, si hubiera que escoger la más más importante, sería el generar utilidades. Un negocio se hizo para generar utilidades, definitivamente. Sí, sí, no, vale la pena. Si no, no es negocio, ¿verdad? O sea, si un negocio no está generando utilidades, pues definitivamente no es negocio. Entonces, es una actividad muy importante. Y luego les hago la siguiente pregunta. Bueno, entonces, si es una actividad muy importante, ¿qué tan bien o qué tanto estás desempeñando tu dueño de negocio de esta actividad? Entonces, dicen, ah, caray, ¿verdad? Dicen, ok. Y luego le digo, bueno, ¿cuál ha sido el crecimiento de utilidades respecto al año pasado, verdad? Por ejemplo, de un mes del año pasado a este año y cuál ha sido tu crecimiento en relación a utilidades? Porque como bien lo dijiste al principio, más que las ventas, claro, las utilidades se derivan de las ventas. Ahorita lo vamos a ver. Sin embargo, lo más más importante que las ventas son las utilidades. Yo he conocido empresas que facturan muy bien millones, pero tienen un margen de utilidad muy, muy pequeñito. Es correcto. Y hay empresas que no facturan tanto, pero su margen es muy alto. Entonces, son mucho más rentables, ¿verdad? Entonces, qué importante es la generación de utilidades. Y precisamente en este punto, que es de gran interés para los dueños de negocios de las pymes, el cómo generan flujo, cómo generan más venta, más utilidades para poder invertir, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde yo me enfoco en este segundo de los pasos, que es nicho, como lo comentamos la vez pasada, de cómo no competir por precio, ¿verdad? Buscando este diferenciador con una característica única de venta y una garantía. Sin embargo, en Action Coach tenemos un esquema que le llamamos cinco formas o cinco caminos de cómo tener más clientes, más ventas y más utilidades, ¿verdad? Y ahí es donde nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Qué te parece? Me parece sensacional. Bueno, saquen lápiz, papel, pluma, todo para estar muy atentos. Sí, excelente. Bueno, y este esquema también le llamamos el chasis de los negocios. ¿Por qué el chasis? Ya ves que el chasis va muy relacionado con la parte de los autos. Claro. ¿Verdad que es la estructura? Sí, es la estructura del auto. Sin embargo, pues va a depender de lo que le pongas a ese chasis para tener un auto, un diferenciador de un auto a otro. No sé si tú sepas, Kitty, o si sepa el público que, por ejemplo, existió algún auto, creo que no se pueden decir marcas, pero algún auto que tenían el mismo chasis de dos, con dos marcas diferentes, pero con un precio totalmente, totalmente diferentes y acabados diferentes, pero el mismo chasis. Entonces va a depender de lo que se le pueda poner al negocio para ver el negocio como una gran empresa o dejar el negocio como un changarro. Entonces, precisamente este chasis también va muy relacionado con estos cinco caminos. Y si quieres, empezamos con el primero de ellos. Me parece perfecto. Perfecto. Bueno, pues el primero de ellos tiene que ver con generación de prospectos. ¿Cómo genera prospectos una empresa? Primero, debe tener esta claridad de su nicho de mercado, que lo dijimos, ¿hacia dónde va dirigido? Porque precisamente con estos caminos y si le ponemos estrategias, pues va a conseguir resultados. Entonces, el primero de ellos es cómo generas prospectos. Entonces, me gustaría compartir un par de estrategias precisamente que le pueda servir también a los empresarios, dueños de negocios que nos están escuchando, que puedan implementarlas, ¿verdad? Entonces, una vez que tienes bien claro hacia dónde vas, implementar estrategias para generar prospectos. Algunas estrategias de muy baja inversión, ¿verdad? Pudiera ser, por ejemplo, pedirles referidos a tus clientes, ¿verdad? Tú tienes una base de clientes, tú tienes clientes activos y pues con el simple hecho de decirle, oye, recomiéndame con alguien más. Claro, claro. Entonces, es una excelente estrategia. Hay veces que pareciera muy obvia o pareciera muy sencilla que muchos empresarios no lo hacen, ¿verdad? No le dicen, oye, ¿me puedes recomendar con alguien más? ¿Verdad? Y alguien más, pues obviamente de tu mercado meta, que le des las características o muy similar a ellos, ¿verdad? Porque al final son tus clientes. Y te recomiendan muy bien, sobre todo cuando manejamos servicio. Cierto, también. Porque, por ejemplo, a mí, a mí me llega mucha gente porque la gente se va contenta. Claro. Y les digo, oye, recomiéndame. Si conoces a alguien que le interese el tema de la astrología, que veas que esté pasando por un momento difícil, recomiéndame. Y entonces, así se va haciendo una cadenita. Totalmente de acuerdo. Y empieza a llegar más gente. Cierto. Yo la pongo en práctica. Sí, ¿verdad? Y es una recomendación de boca en boca, que es muy poderosa. Y estás de acuerdo conmigo que es de cero inversión de dinero. Más que nada es de tiempo y de decisión, ¿verdad? De decirle a tus clientes o a tus amistades, conocidos, contactos, que te puedan recomendar. Pero aquí no es muy importante también que ya esté funcionando con un buen servicio, con un buen producto. Claro. Porque aunque le digas, recomiéndame. Si tú no hiciste un buen servicio y no ofreciste un buen producto, pues entonces hasta te puede salir. Contraproducente. Totalmente de acuerdo. Por eso, justamente, viene esta parte en el segundo de los pasos. Porque en el primero ya ves que vimos el dominio de la entrega de tu producto o tu servicio. Es decir, que tienes que entregar un producto de calidad, precisamente, ser confiable. Sí. Toda esta parte de la parte del servicio, ¿verdad? Entonces, el primero de los caminos, generación de prospectos. Generación de prospectos. ¿Qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa y ahorita continuamos? Y ustedes no se vayan. Vayan por su papel, vayan por su pluma, vayan por todo lo que necesiten para que puedan seguir tomando nota. Mientras tanto, bueno, ¿qué te parece si me das, mi querido Jorge, tus datos generales de donde te puede consultar las personas? Perfecto. Bueno, pues mi nombre es Jorge Guadarrama y Rimaldo. Soy coach de negocios. Y, bueno, los teléfonos al cual me pueden contactar es el 84-88-6264. También el 84-88-6265. Me pueden enviar también un correo electrónico a jorgeguadarrama.com. O también me pueden encontrar en redes sociales como jorgeguadarrama-medio-coach-empresarial en Facebook. Me parece perfecto. No se vayan, que enseguida regresamos. Hola chicos de G&A Channel. ¿Qué tal amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados. Que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&A Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. G&A. Sigan viendo G&A Channel. Esto es G&A Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Mechir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandotote. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&A Channel. G&A Channel, siempre cerca de ti. Ah, ¿es verdad? Pues ya vamos a continuar con este programa. Estamos aquí de regreso. Y bueno, qué interesante, mi querido Jorge. Yo la verdad me emociono con este tipo de temas. Porque además, bueno, son la columna vertebral de cualquier negocio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y bueno, si queremos tener un negocio y queremos que sea exitoso, bueno, pues tenemos que seguir cierta metodología, ciertos pasos, ciertos lineamientos, tener sistemas, ¿no? Todo esto es importantísimo. Y a ver, síguenos platicando, por favor. Perfecto. Bueno, pues les estaba compartiendo de estos cinco formas y cinco caminos. Y habíamos hablado en el segmento anterior de generación de prospectos. Les compartí una estrategia bastante interesante, que es la de referidos. Me gustaría compartir una segunda estrategia de este primer camino. Y es la parte del networking. Es también una estrategia que realmente es de muy baja inversión de dinero. Y la idea es que, bueno, pues que si ya tienes bien identificado cuál es tu nicho de mercado, tu segmento, que puedas asistir, por ejemplo, pues a cámaras empresariales, asociaciones, clubes, a dónde asiste tu mercado meta. Y precisamente, pues llevar siempre tus tarjetas de presentación, ¿verdad? Que puedas intercambiar tarjetas de presentación, que le puedas dar seguimiento a esas tarjetas de presentación, porque también es una muy buena fuente de generación de prospectos, ¿verdad? Entonces, hay dos estrategias ahí que les comparto, muy efectivas. Y precisamente, bueno, yo también ayudo a los empresarios para que les saquen el máximo provecho a esas estrategias. Los acompaño para que las puedan implementar y que puedan tener una mayor efectividad. Una pequeña pregunta acerca del networking. Sí. Networking, ¿podemos también incluir en esta parte la participación en ferias, en exposiciones, en eventos del género al cual te estás dedicando? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. ¿Esa es parte del networking? El parque del networking, es decir, asistir a una expo, inclusive el networking se puede dar, inclusive en una boda, en un evento social, en donde puedes hacer networking. Tú nunca sabes a quién vas a conocer o quién va a conocer a quién. Entonces, es algo bien interesante y es una de las estrategias que en lo personal yo aplico como coach de negocios y también recomiendo mucho a empresarios y, bueno, pues muy, muy efectiva el networking. Maravilloso. Perfecto. Si quieres, nos vamos al segundo camino. Vámonos al segundo camino. La segunda forma es una vez que ya tienes y generas prospectos, ¿qué quieres hacer con esos prospectos? Pues los quieres convertir en clientes, ¿verdad? Entonces, el segundo camino va enfocado a mejorar tu tasa de conversión o tu porcentaje de bateo, ¿verdad? Es decir, si, por ejemplo, de cada 10 prospectos si eras un cliente, bueno, pues tu tasa de conversión es del 10 por ciento. Entonces, ¿cómo mejorar ese porcentaje de bateo? Y aquí me gustaría también compartir un par de estrategias. Una de ellas es precisamente buscando este diferenciador, ¿verdad? Esta característica única de venta y esta garantía. Eso da mucha confianza justamente a los prospectos que dicen, bueno, nadie más lo tiene, lo que tú haces, lo que tú das y aparte me lo garantizas. Entonces, eso aumenta la confianza y hay mayor probabilidad de cierre de un prospecto a cliente. Y una segunda estrategia que también es muy, muy efectiva y también recomiendo mucho y también de cero inversión de dinero es pedir testimonios. Pídele testimonios a tus clientes, es decir, que tus mismos clientes hablen del buen trato que tú les diste o del servicio que ellos recibieron. Testimonios por escrito, pueden ser por escrito o por video, etcétera. Y bueno, pues tú se lo enseñas a un prospecto y le dices, mira, más que lo que yo te pueda decir, pues mejor, mira, ve el testimonio de uno de mis clientes para que veas cómo se fue contento, satisfecho, etcétera. Y eso también es una excelente estrategia que muchas empresas no aplican o no piden testimonios a sus clientes. Pues aquí es muy importante la base que de los otros puntos anteriores, de tener ya una tecnología, de poder estar con una página internet, de poder tener videos en la sala de espera, donde estén dando los testimonios, todo esto, ¿no? Sí, definitivamente. Y hoy por hoy, pues también en las redes sociales ya ves ya con un teléfono puedes grabar un testimonio, ¿verdad? Claro, también lo puedes hacer de manera muy profesional, ¿verdad? Contratar a un experto. Sin embargo, bueno, lo puedes hacer también desde tu teléfono, grabar un testimonio, pedirle un testimonio a tus clientes o por escrito. Entonces es algo, es una estrategia de verdad muy efectiva para convertir más prospectos en clientes. Y garantizarles. Garantizarles, ¿verdad? Sí, es importante tener una garantía, garantía por escrito y obviamente estar preparado para cumplir esa garantía en dado caso. Y bueno, pues este, y también estar muy preparado para cumplir con los estándares de calidad y de servicio, ¿verdad? Ok, perfecto. Perfecto. Entonces el primero de los dos caminos o de las dos formas nos dan un primer resultado que son clientes, ¿verdad? Entonces, si quieres, nos vamos al tercero de las formas, de los caminos. Vamos adelante. Perfecto. El tercero es que tú, ¿qué quieres hacer con los clientes? ¿Les quieres vender una sola vez o les quieres vender muchas veces? Pues les quieres vender muchas veces. Muchas veces que sean, que se conviertan en un, como dicen en la aviación, un frequent flyer. Claro, ¿verdad? Un cliente frecuente y que regrese, ¿verdad? Entonces, por eso la tercera forma tiene que ver con número de transacciones. Tú quieres que tu cliente realice muchas transacciones contigo, ¿verdad? Entonces, ahí también hay algunas estrategias que me gustaría compartir. Es decir, una estrategia que pueden implementar los empresarios es precisamente que les hagan una pregunta adicional, ¿verdad? Una pregunta adicional acerca del producto o servicio que están adquiriendo. Hay una empresa, sé que no se pueden decir más, pero hay una empresa de hamburguesas, ¿verdad? Que normalmente cuando tú llegas te hacen una pregunta adicional. Es decir, te dicen por cinco pesos más o por diez pesos más papas y refrescos grandes. Y tú sabías que siete de cada diez dicen que sí. Y eso les representa millones de ventas a esta empresa de hamburguesas. Y precisamente, bueno, ¿qué pregunta adicional tú le podías hacer a tus clientes? Fíjate que es bien importante eso. Yo lo he observado últimamente en las tiendas OXXO, que al momento que llegas a pagar te dicen por tres pesos más no se quiere llevar un chocolatito. O por cinco pesos más no se quiere llevar usted este paquetito de chicles que tenemos aquí. Pero yo lo he observado en las tiendas OXXO. Sí, claro. Y también lo aplican, ¿verdad? Entonces, ¿qué pregunta adicional le pudieras hacer a tus clientes precisamente para incrementar el número de transacciones? Y me gustaría compartir una segunda estrategia en este camino, en esta forma. Y una es que hagas una lista de todos tus productos y servicios que tú ofreces y se la muestres a tus clientes. Porque muy probablemente un cliente te buscó por un servicio. Pero luego desconoce todo lo que demás ofreces. Ah, yo no sabía que tú también hacías esto, ¿verdad? Yo no sabía que tú también tenías un libro. Ah, mira, interesante, me interesa tu libro. Yo no sabía que también haces entrevistas. Ah, interesante. Yo no sabía que también haces otro tipo de cartas. Entonces, qué interesante cuando ven toda la gama, ¿verdad? De productos y servicios. Bueno, pues es mucho más fácil que adquieran uno más, ¿verdad? Esto es entregándoles un folleto, platicándoselos o teniéndolo a la vista cuando ellos están en la compra. Claro. Porque eso también es importante. Sí, o cuando envías una propuesta, también una cotización, un correo electrónico, un blog o un boletín. También funciona muy bien, ¿verdad? Wow, esa no me la sabía, ¿eh? Yo ya tomé nota ahorita. Sí, claro. Era muy bien, sí. Entonces, es una estrategia también muy poderosa. Entonces, no sé si nos da tiempo para irnos al cuarto de los caminos. Yo creo que nos vamos a ir en el próximo bloque para que nos podamos explayar a gusto. ¿Te parece muy bien? Me parece perfecto. Sensacional. Ya saben que pueden seguirnos en redes sociales, Twitter, arroba Kitty Bracho, y que nos encontramos también aquí en Twitter, arroba G&A Channel TV. Y regresamos. Hola, chicos de G&A Channel. ¿Qué tal, amigos? Soy Diana Golden. Somos Luis y Enrique. Él es Luis y él es Enrique. Soy Daniela Luján. Les habla su amiga Alicia Encinas. Soy su amigo Sergio Catalán. Soy Margarita, la diosa de la cumbia. Ah, pues todos invitados, que a toda la banda, a toda la gente, por favor, aquí los esperamos. Sigan sintonizando este canal. G&A Channel. G&A Channel. A nuestros amigos de G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. G&A Channel. Sigan viendo G&A Channel. Esto es G&A Channel. Los invito a todos que sigan viendo este grandioso canal. Estamos en internet. No se lo pierdan, porque cada vez esto se pone mejor. Les mando un beso bien grande. Bruno Bichir les manda un saludo caluroso. Les mando un abrazo grandototo. Un beso, un abrazo. Aquí los espero. Su amigo David Ostrowski. Están muy bien ustedes viendo este canal de G&A Channel. ¿Eh? Siganme en internet. G&A Channel. Siempre cerca de ti. Ay, ¿verdad? Pues ya estamos de regreso. Yo, la verdad, aquí entre corte y corte, bueno, pues ya pesqué un montón de estrategias que voy a empezar a implementar desde hoy mismo. Ya lo verán, ¿verdad? Claro. Bueno, nos faltan todavía dos caminos más. Otros tips que nos puedes pasar. Correcto, perfecto. Pues nos vamos al cuarto de las formas o de los caminos. Y tiene que ver, ya que le vendiste muchas veces a tus clientes, tú también quieres que cada vez te compren un monto mayor. Es decir, que les factures más, ¿verdad? Que tu monto promedio de venta sea mayor. Y para eso, bueno, me gustaría compartir también un par de estrategias. Y qué importante es, por ejemplo, armar paquetes. De verdad que los paquetes sí funcionan. No es lo mismo vender un producto de manera aislada a decir, mira, tengo este paquete de varios productos. Entonces, cuando tú le vendes a tus clientes un paquete, pues claro, que si los adquirían de manera separada, les conviene a ellos y te conviene a ti como dueño de negocio. Entonces, otra estrategia es armar paquetes, ¿verdad? Guau, eso sí lo hago. Ah, mira, interesante. Si le digo, bueno, carta natal y revolución solar, te doy precio paquete. Ah, mira, ya ves. Y podrías incluir algunos otros más elementos, ¿verdad? Entonces, los paquetes también funcionan. Otra estrategia para incrementar el monto promedio y algo bien interesante es que muchas veces los clientes abandonan porque perciben cierta indiferencia. Estar en contacto regular con tus clientes. Por ejemplo, desde verdad, desde detalles como felicitarlos el día de su cumpleaños, ¿verdad? Mandarles una felicitación, una nota o una nota de agradecimiento después de una buena compra. Estar en contacto con los clientes es fundamental. Yo creo que eso es algo que nos deshumanizamos mucho, ¿no? Cierto. Efectuamos la venta y ya nos olvidamos del cliente, ¿no? Yo conozco muchas empresas que dan este tipo de seguimiento, laboratorios, nómbrale, no, que el día de tu cumpleaños están mandando la felicitación, el cumpleaños. Y es más sencillo ahora que contamos con redes sociales y que todo el mundo cuenta con una cuenta de correo electrónico, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, ya estos otros dos caminos que les acabo de compartir nos generan más ventas. O sea, los clientes por el número de transacciones, por el monto promedio, te dan más ventas, ¿verdad? Sin embargo, nos falta el último camino, que tiene que ver con margen de utilidad. ¿Cómo mejorar tu margen de utilidad como empresario? Y aquí un par de estrategias también muy sencillas. Desde el simple hecho de que, bueno, pues puedas identificar y hacer una lista de todos tus gastos. Yo siempre, cuando recomiendo esa estrategia y ayudo a los empresarios que lo hagan, de verdad, pueden eliminar algunos gastos o disminuir algunos y esos mejoran su margen de utilidad, ¿verdad? Entonces, la parte de revisión de esos gastos. Los gastos de operación que van desde papelería, que luego ahí hay unas fugas enormes de presupuesto, limpieza de lugar, gasolinas, que tengan rutas definidas los vendedores. Claro, entonces a veces que precieras, pero ahí puede haber un gran ahorro y mejoras tu margen, desde cotizar a nuevos proveedores, etcétera, ¿no? Entonces, una excelente estrategia y me voy con la última estrategia. Si ya te hiciste diferente, das una muy buen servicio, buena calidad, ¿por qué no aumentar precios? Hay veces que hay miedo de aumentar precios. No es que si aumento precios, me salgo de mercado, me van a dejar de comprar. Y hay veces, bueno, si ya tienes una estructura, eres eficiente, das una buena calidad, un buen servicio, ¿por qué no también aumentar precios? A veces yo hago esta pregunta, ¿desde hace cuánto no aumentas tus precios? No, pues desde hace como cinco años. Ah, caray, ¿por qué tanto tiempo sin aumentar tus precios? Y eso mejoras tu margen, ¿verdad? Entonces, ahí están las estrategias. Y este último, pues nos da justamente mayores utilidades. En Mercadotecnia manejamos un término que se dice el core value, que es darle el valor a tu marca. Cuando ya tienes un posicionamiento en el mercado, cuando ya tienes un reconocimiento, están pagando también marca, ¿no? También, claro. No, 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 ni un prestigio, los años que tienen en el mercado. Si no, vean la diferencia entre Liverpool y Palacio de Hierro, vean la diferencia. Y aunque tengan las mismas marcas de venta, pero están pagando lo que se determina como un core value. Correcto. Es el valor de tu servicio, de la atención, de la eficiencia y eso tiene un valor en el mercado. Definitivamente. Y ese esquema que les comparto, pues prácticamente es un plan de mercadotecnia, en donde yo ayudo a los empresarios precisamente con este esquema con números para que vean cómo los pueden mejorar. Contamos, de verdad yo compartí unas 10, 12 estrategias pero contamos con más de 350 estrategias en Action Coach de cómo ayudamos a los empresarios. No imagino que cuando ya estás en contacto con ellos pues ya es más fácil ya sabes el tipo de producto ya sabes el mercado, ya sabes cuál es su competencia ya sabes cuál es la penetración que ha tenido su marca o sea, tienes muchos más elementos para poder ser más puntual al momento de señalar estas estrategias definitivamente. Yo sé que tú das seminarios, que das talleres que das asesoría personalizada dependiendo de las necesidades del empresario ¿no? Platícanos un poquito más de eso, ¿cómo lo haces? Sí, definitivamente bueno, realmente yo como apoyo a los empresarios, a los dueños de negocios por medio de los programas de coaching. Tengo programas de coaching grupales, ¿verdad? Para aquellas empresas que tienen menos empleados, su estructura es más pequeña y programas de coaching uno a uno, para empresas un poquito más consolidadas, ¿verdad? Y precisamente para dar a conocer lo que es el coaching, doy entrenamientos, doy seminarios, ¿verdad? Para dar a conocer la metodología de los seis pasos, también comparto algunas estrategias como lo que acabo de compartir el día de hoy y bueno, pues ellos se llevan valor y determinan, yo quiero qué es lo que sigue, ¿verdad? Si quieren dar el paso siguiente, ¿no? Si quieren dar el siguiente paso, ¿verdad? A mí eso me hace muy interesante, fíjense si logramos despertar su interés si logramos despertar, llamar la atención, si están pasando por un momento difícil dentro de la empresa y quieren saber, bueno, ¿cómo lo pueden mejorar o cómo lo pueden resolver? Bueno, podemos ir a un seminario, enterarnos de qué se trata, ¿no? Correcto, sí. Y le voy a tomar algún tipo de decisión. ¿Es así? Totalmente de acuerdo y bueno, pues de alguna u otra forma es un proceso, ¿verdad? De mediano a largo plazo, los programas de coaching que yo doy, ya les ayudo precisamente a implementar esas estrategias que acabo de compartir, probarlas, medirlas, los oriento y bueno, pues que ellos mismos vean un resultado, ¿verdad? Y obviamente que sea una inversión tanto su programa de coaching como las estrategias que van implementando, es decir, que recuperen justamente lo que están invirtiendo. Entonces, hay seminarios de entrenamiento, hay grupales, hay uno a uno, y también hay, me decías, tipo de talleres o reuniones. Sí, también tengo algunos talleres también aislados de ventas, servicio a cliente, marketing, o también tengo un club de lectura, también bastante interesante, de temas justamente empresariales, donde nos reunimos empresarios, compartimos y sacamos el análisis de un libro y bueno, pues imagínate lo enriquecedor de varios puntos de vista de un solo libro de varios empresarios. Eso está súper interesante. Sí, también, muy bueno. ¿Cómo le puede hacer la persona para enterarse de cuándo son estos seminarios, etcétera? Perfecto, pues con todo gusto puedo dar mis datos. Por supuesto, todos los datos. Sí, me pueden encontrar en el teléfono 84-88-6264, también en el 84-88-6265. Me pueden enviar también un correo electrónico a jorgeguadarrama.actioncoach.com. También me pueden encontrar en Facebook, visitar mi página de Facebook, en jorgeguadarrama-medio-coach-empresarial. Y por último, mi página de internet, www.actioncoach.com-jorgeguadarrama. Sensacional. Pues ahí lo tienen. Y yo creo que lo vamos a invitar otro día, porque yo me quedé muy interesada, sobre todo en el tema de, bueno, cómo crear equipos que sean lo que está necesitando precisamente la empresa. A mí ya saben que pueden seguirme en mis redes sociales, Twitter, arroba Kitty Bracho, que en Facebook me encuentran como Kitty Bracho o como AstroZenda, Twitter, G&H Channel TV. Y por supuesto, en este canal de YouTube, donde pueden ver cápsulas, entrevistas y todo lo que ustedes querían saber sobre el tema de la astrología, del desarrollo humano y ahora hasta del coaching. Ya ven cómo si nos diversificamos en producto, algo hemos aprendido. Sean felices y vibren en armonía con el universo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!